Hola Beauty Stoker, en este vídeo te vamos a presentar el modelo de sillón de barbero S45. Este sillón tiene respaldo reclinable, al mismo tiempo que se reclina el respaldo vemos que se elevan los pies. También tiene el cabecero adaptable y también tiene el giro que nos permite trabajar de forma cómoda con nuestro cliente. Si no queremos que se gire, le damos al pedal hacia arriba y entonces tiene este bloqueo. También tiene elevación a través del sistema hidráulico que nos permite adaptar la altura del cliente para poder trabajar de forma cómoda y eficaz. Para más información, beautystock.es